En la Biblia se encontraba el grito, Jesucristo se tendría que cumplir. Y en la iglesia se ha escuchado a poquito, a su tiempo tendría que recibir. Hoy en la iglesia la dejo yo quieran, y los hombres empiezan a cantar. Gloria, gloria al Señor, aleluya, que esta iglesia tenga un reloj. Oh, la gloria, oh, la gloria, oh, la gloria de la iglesia de Dios. ¡Tan tu miedo! ¡Tan tu miedo! ¡Tan tu miedo! ¡Tan tu miedo! ¡Esto es lejos! Y su vaca, y su vaca, y su vaca ya te puso como tú quieres Ella tiene que escuchar, ella tiene que ser Porque el aire es día de hoy, oh la gloria, oh la gloria Oh la gloria, oh la gloria, oh la gloria Salve un beso, salve un beso, la cumbreza que se usa el cerebro Y su vaca, y su vaca, y su vaca, y su vaca Y su vaca, y su vaca, y su vaca, y su vaca, y su vaca Y su vaca, y su vaca, y su vaca, y su vaca Y su vaca, y su vaca, y su vaca, y su vaca Y su vaca, y su vaca, y su vaca, y su vaca Y su vaca, y su vaca, y su vaca Y su vaca, y su vaca, y su vaca Y su vaca, y su vaca ¡Gracias! 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 Oye la piel de la fe, por lo que quieras, y los hombres empiecen a temprar, y gloria, 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 aleluya, esta iglesia tendrá que luchar. Oh la gloria, oh la gloria, oh la gloria, esta iglesia de Dios, y vamos a cubrirnos, y vamos a cubrirnos, y este mundo se llenó. Y su pata, y su pata, y su pata ya se cura con su piel Que ya tiene que asustar, que ya tiene que vencer Un pieza en el caerón, un salida en el cruz del desierto Y mi hijita en el brazo del cual, derrotando a todos los sonidos Contestando el pueblo y ciudad, de los pies y de su pueblo Y cuando formos, los formos hoy también Oh la gloria, oh la gloria, oh la gloria, oh la gloria de la iglesia de Dios La gloria, la gloria, la gloria de la iglesia de Dios Y su pata, y su pata, y su pata ya se cura con su piel Ella tiene que asustar, que ya tiene que vencer No me quita en el caerón Ella tiene que asustar, que ya tiene que vencer No me quita en el caerón En la Biblia sin otro grito, que ya tiene que vencer Que ya tiene que vencer Y los hombres me piensan la verdad Gloria, gloria al Señor, aleluya Esta iglesia tendrá que luz Oh, la gloria, oh, la gloria Oh, la gloria de la iglesia de Dios Dona a tu viento, dona a tu viento Dona a tu viento, el truco es el peor Y tu barra, y tu barra Y tu barra la te cruzaba todo bien Ella tiene que escuchar, ella tiene que creer Porque la iglesia de Dios Oh, la gloria, oh, la gloria Oh, la gloria de la iglesia de Dios Dona a tu viento, dona a tu viento Y tu barra, y tu barra, y tu barra, y tu barra Y tu barra, 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 y tu bar ¡Aleluya! ¡Esta iglesia! ¡Tenta que es mi lugar! Toda gloria, y toda gloria, y toda gloria de la gracia de Dios Y va sufriendo, y va sufriendo, y va sufriendo que se juntan desde hoy Y su marcha, y su marcha, y su marcha ya se escucha por lo que es Ella quiere y se supa, ella tiene que vencer Y porque está en este adiós, toda gloria, toda gloria Toda gloria, y toda gloria de la gracia de Dios Y va sufriendo, y va sufriendo, y va sufriendo que se juntan desde hoy Y su marcha, y su marcha, y su marcha ya se escucha por lo que es Ella quiere y se escucha por lo que es el 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 que es la iglesia Ella quiere y se escucha por lo que es el 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 Toda gloria, toda gloria, toda gloria de la iglesia de Dios. Viva tu viento, viva tu viento, viva tu viento en este mundo el día de hoy. Y su pata, y su pata, y su pata ya te juzgamos tu bien. Que la tierra es el que su pata, que la tierra es el que vencer. Porque esta ilusión de Dios, esta ilusión de cruz del desierto, y mi vida no es la sude igual. Viva tu viento, viva tu viento, viva tu viento en este mundo el día de hoy. Y cuando somos, no somos hoy también, oh la gloria, Señor, aleluya, este es el Señor que yo quiero dar, oh la gloria, oh la gloria, oh la gloria, oh la gloria de la iglesia de Dios. La mujer, la mujer, la mujer, la mujer es un bebé de dos, y en su barça, y en su barça, y en su barça ya se escucha por su bien, ella viene a triunfar, ella viene a crecer. No me quiere entrar en el que ha perdido, ella viene a crecer, ella viene a crecer. No me quiere entrar en el que ha perdido. No me quiere entrar en el que ha perdido. No me quiere entrar en el que ha perdido. No me quiere entrar en el que ha perdido. No me quiere entrar en el que ha perdido. ¡Oh, la gloria! ¡Oh, la gloria! ¡Oh, la gloria! ¡Oh, la gloria! ¡De la iglesia de Dios! ¡Va a cubierto! ¡Va a cubierto! ¡Va a cubierto! ¡Nuestro mundo es mejor! ¡Va a cubierto! 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 ¡Va a cubierto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!